¿Te acordás que el año pasado hicimos un programa sobre Delia? Bueno, con posterioridad a ese programa, alguien viene y nos dice Delia tiene una empresa Nos parecía raro, pero dijimos, bueno, vamos a chequearlo Estuvimos seis meses laburando en esto Estuvo Gabriel Levinas con la gente de plazademayo.com Con Maxi, con Maxi Herschel Hasta que al final logramos cerrar toda la historia Delia es dueño de una empresa de transporte de combustible Que además, como te decía, es proveedora del Estado Luisito factura desde hace cuatro años Más de 10 millones de pesos al mes Y en la nota que vas a ver ahora Habla Mario Codarín Que fue su testaferro Y que se asume como tal Esperemos que mañana Codarín no vaya al programa de Jorge Arrial A decir que fue forzado, que lo inventó Que nos hizo él una cámara oculta a nosotros, que se yo Igual cualquier cosa puede pasar, de todas maneras Miró a lo Codarín, porque Codarín tampoco es el único que da testimonio de esto Ahí lo tenés Cuando nosotros decimos que la desocupación mata Este, cuando decimos que la exclusión mata Ojos que no ven, corazón que no siente Fue en enero del 2009 cuando el piquetero se convirtió en petrolero Bueno, al menos indirectamente En realidad, lo que hizo Luis de Lía Fue transformarse secretamente en empresario camionero Para el transporte de combustibles La firma que eligió para incorporarse al negocio Llegó a un nombre bastante obvio Transportadora de combustibles del sur SRL ¿Usted era la conformación de la Sociedad Anónima? No, la Sociedad Anónima era yo Con el 95% Y una persona que no conozco Que se llamaba Rosa, me acuerdo, que vino a firmar el día ese Y que tenía Que te la dio Luis, Luis, me la dio Luis Puede ser que me digan feo, porque lo soy bastante Con la nariz torcida, con barriga, morocho De la Ferrere, de los barrios pobres, donde nunca me fui Delía decidió no aparecer entre los titulares Pero puso a su cargo a dos personas de su íntima confianza Rosa Antonia Arias y Mario Silvano Coradín ¿Y cómo se involucra Luis en el negocio de los camiones? ¿Cómo se involucra? No sé, él me llama un día a mí Y me dice Tano, yo de esto no sé nada Y quiero transportar combustible Le digo, yo tampoco sé nada Y dice, tenés 60 días para aprender ¿Así tal cual? Tal cual ¿Cómo conocés a Luis de Lía? Oh, a Luis de Lía lo conozco desde los 13 años Jugábamos al fútbol junto En la obra de Don Bosco de San Justo En el mismo equipo Él era arquero y yo centrofóguer En este distrito hay 320.000 pobres de toda pobreza 80.000 desocupados puros ¿Y tuviste algo que ver con la militancia política de él vos? ¿En algún momento? Sí, yo inclusive Tuve a cargo mío lo que se llamó la radio piquetera Que estaba en el Sagrado Corazón en el Campanario Durante del 2001 al 2006 Tanto Coradín como Arias eran por entonces Funcionarios de la Comisión de Tierras para el Hábitat Dependiente de la Jefatura de Gabinete Sí, es la misma comisión que el propio de Lía Supo dirigir con rango de subsecretario Hasta que Néstor Kirchner lo expulsó en 2006 Elía, ¿usted vuelve a la calle? No, yo probablemente vuelva a la escuela Donde soy docente desde hace más de... En 2010 la empresa cambió de nombre Y pasó a llamarse Atalaya Se transportaban combustible a las usinas térmicas del gobierno Vinculados a Enarsa y a De Vido Quien cuesta esto era en ese momento La mano derecha de Delía En el armado de la agrupación política Miles Por eso este nuevo partido, Miles Bienvenidos al movimiento nacional y popular Ahora bien, ¿para quién trabajaba Atalaya? Escuchá esto Con la empresa Atalaya Luis de Lía se convirtió en proveedor directo del Estado Más precisamente en contratista de Enarsa La empresa de energía que inventó el ministro Julio De Vido ¿Cómo es el contrato con Enarsa? No, no hay contrato ¿Y cómo se hace? Es contratación directa ¿Directa? Directa Esta carta de la misma Enarsa Confirma el vínculo Hoy la función de Atalaya Es transportar combustible a las centrales termoeléctricas en distintos puntos del país Para eso cobra una cifra varias veces millonaria por mes Enarsa nos emite una hoja de ruta Porque los camiones no pueden circular sin una hoja de ruta Que se partía desde el Dock Sur hasta cada una de las usinas No, llegábamos hasta Salta La usina de Güemes En el Palmar Largo En Formosa En Castelli Y Chaco Bueno Formosa 1 y 2 que son las que generan electricidad para la ciudad ¿Cómo se cobraba eso? Son la cantidad de litros Que transporta cada camión Por los kilómetros Por un coeficiente que es 0.21 ¿Cuántos camiones por mes eran? ¿Cuántos viajes por mes? No ¿Cuántos viajes no te puedo decir? Porque llegamos a tener 90 camiones Llegamos a transportar el 50% del combustible que Argentina usa Para... ¿Cómo es que se llama? Para generar energía eléctrica ¿Y cuáles eran los montos finales mensuales de esa recaudación? No, eran millones Eso no me acuerdo ¿Más de 10? Y sí Y sí, pero... Sí, pero... O sea, era... Mucha fortuna Era muchísima plata Era muchísima plata Te odio, Peña Odio tu historia Odio a la gente como vos Odio a los... No, espera, espera, espera A la puta oligarquía Esto que ves acá Son los remitos que confirman La entrega de combustible En las localidades de Charata, Chaco Formosa Capital Junín y Pehuajó En la provincia de Buenos Aires Pero hoy Al frente de la compañía Ya no están los titulares originales Que le contamos antes En el camino quedaron Heridos Viejos socios como Codarín Ahora, a mí me cuentan Que en un momento Hubo un problema Había varias empresas De mediano porte Y algunas de gran porte Que transportaban combustible Para nosotros Y una o dos empresas Nos dicen Si queremos comprar camiones Que ellos estaban por cambiar Y nos ofrecen Vendernos Los camiones Todo chequeado Sin que pongamos plata Y yo se lo digo a Luis Y Luis me dice Que no le interesa Entonces yo Tomo la decisión No Con la cuenta de la empresa Sino con una cuenta personal Hago los cheques De todos los camiones Para todos los camiones Y me quedo con los cuatro camiones Vos tenías asegurado Que esos camiones Iban a tener trabajo Obviamente Y si se lo daba yo el trabajo Se enojó Luis Por la facturación que había Y porque había comprado Los camiones Porque considero Que él Había dicho que no Y porque yo hacía eso Y me dijo Que quería que le dé dos camiones A él ¿A título de qué? Porque era el jefe Que le tenía que dar dos camiones Y yo le dije que no le daba nada Porque yo le ofrecí Que el negocio lo haga a él Él no lo quiso hacer No tuvo la visión de hacerlo Y ahora cuando veía Las facturaciones Que hacía con mis camiones Quería Mis camiones a pagar Está claro Quería que le dé Dos camiones Y entonces me dijo Bueno, te vas Bueno, me voy Hasta hace tres años La relación entre Elía Y Codarín Era muy buena Tanto es así Que en 2010 Partieron en un viaje De negocios Rumbo a Irán Yo fui a hacer negocios Yo ¿Para él o para vos? En ese momento Yo para Luis de Lía Yo no soy nada Yo, o sea Soy un Un soldado Era Luis Él fue en una misión política Había otras personas Que viajaron Vos, si me viste a mí en la foto Lo viste a Rashid Lo viste que estaba Esteche de Quebracho Cuando teníamos las reuniones Con los ministros Esto, lo otro Yo estaba realeado En el único momento En que yo empecé a operar Fue cuando apareció El ministro de Comercio Que hubo una mesa Con empresarios Y bueno Yo llevé algunas cosas Que se exportaron después ¿No? Yo cerré un negocio De 20.000 toneladas De sojas mensuales Durante dos años Que se venció ¿Qué empresa lo exportó eso? No sé Porque yo me fui Cuando cerré el negocio Y estábamos para llevar Para cerrarlo Se fue Pero sé que se hizo Porque los compañeros Me contaron que está Y yo estoy involucrado Luis seguramente Sí, obvio Yo creo que otra de las causas Que dijo me sacó de encima Porque él me prometió Que me iba a dar El 10% De lo que a él le quedara De los negocios Que cerrara Y eso era mucha plata Entonces fue un buen motivo Para sacarme de encima Los pobres no son mis enemigos Son mis amigos muy amados Sí, los poderosos Los culorrotos Esos son mis enemigos ¿Quiénes son los culorrotos? El pueblo sabe La amistad con Codarín Terminó cuando volvieron de la gira De inmediato Codarín tuvo que ceder Formalmente su lugar En la empresa A Lucía Andrea del Carmen Payone ¿Payone fue directamente A reemplazarte O primero empezó a trabajar con vos Y después te reemplaza? No, no, no Vino Vino un día o dos A la oficina Con un muchacho Para que aprenda a hacer ¿Dónde quedaba la oficina? Perdón En mi casa Payone tiene 41 años Y es actualmente La titular De transportadora De combustible Atalaya SRL En esa empresa Codarín se la cede Está en el En el boletín oficial Se puede ver Se la cede A Lucía Payone ¿Quién es Lucía Payone? Lucía Payone Es una persona Muy, muy íntima De Luis de Lía ¿Cuál sería? ¿Qué funcionaría? Lo cumple en torno de Lía Es la cara visible De la empresa De Luis de Lía De alguna manera Vos seas el testaferro De Luis Hasta que te mandaste La de los camiones Y ese enoja Ese enoja Ahora es Payone Ahora es Payone Esto es así Esto es verídico Es comprobable Aparte por la transferencia De una sociedad anónima A nombre de parte mía A nombre de ella Pero también figura Al frente de transporte De El Millo Y de Proveedora Comercial del Sur Las tres empresas Están dedicadas Al transporte de carga Y las tres Son atribuidas A Luis de Lía Proveedora Comercial del Sur Fue creada Para realizar Las exportaciones a Irán De esa era titular yo Y yo se la transferí A Payone también El Millo A mí no me consta Pero puede ser de Luis de Lía Porque es hincha de River Yo no Y la otra es la tuya La otra era la que yo tenía Sí Pero hay más A la vez es empleada pública Porque también se puede ver En el boletín oficial Que ha sido designada Vocal de la Comisión Nacional De Tierras Una comisión que preside El vicepresidente De la Federación de Tierra y Vivienda Rubén Pascolini El arquitecto Rubén Pascolini El arquitecto Pascolini Que es el número dos mío En la Federación de Tierra y Vivienda Otra vez Luisito pone al frente De las empresas A funcionarios de la comisión Que él supo presidir Y que obviamente Sigue manejada Por gente de su sector Antes fueron Mario Codarín Y Rosa Arias Ahora Fíjate Lucía Payone Fue nombrada Vocal de la Comisión Nacional De Tierras para el Hábitat Padre Carlos Mujica En septiembre de 2011 Por medio del decreto 1519 Y todavía mantiene su puesto Es decir que son empleados del Estado De alto nivel Y a la vez Titulares de empresas Que le venden al Estado A pesar de ser titular De tres empresas Payone figura inscripta Como autónoma Con ingresos de hasta 15.000 pesos ¿Tenés idea de que Luis Le haya comprado el departamento De la calle Humberto Primo A Payone? Mirá Si se lo compró Luis A mí no me conta Pero Payone Es una seca como yo Es una seca como vos O sea Ella No puede comprar O sea No podría Con las empresas Teóricamente puede justificar La compra Pero no es de ella la empresa Así que supongo Que se lo ha comprado Luis Delía Yo soy un dirigente social Que trata de De incidir en política Luis lo tenía bien escondido El piquetero Camionero Petrolero Explota un negocio millonario Con el Estado Desde hace cuatro años Y a pesar de los testaferros A pesar de su intento De no dejar rastros Algunas huellas Quedaron pegadas No contaba Seguramente Con que su ex socio Se animara a hablar Luis Cuando le da una naranja A alguien Es porque ya se tomó Todo el jugo Esto es así Odio a la puta oligarquía ¿Cómo es? Odio a la puta oligarquía ¿Cómo es? Odio a la puta oligarquía Bien Odio a la puta oligarquía Bien Bien Dos cosas Una que tiene que ver Con lo que veíamos recién Llegó a transportar No sé si todavía lo hace El 50% del combustible Que Argentina importa El 50% del combustible Y otra cosa que es La realidad es maravillosa Es realmente increíble Acaban de mostrarme Un Twitter del día Que dice Codarín es el testigo Que le plantea la nata ¿Puedes creer? ¿No es increíble? Es maravilloso Gabriel Levinas Bueno Esta mujer que acabas de ver Que es Lucía Payone Además de ser una testaferra De todo terreno Trabaja En el Estado Cobre un sueldo del Estado Este Y además es la que cobraba La publicidad Para la radio Para la radio del día Él tiene un programa de radio Sí Ella aparece Hay unas placas Que donde ella aparece Cobrando En el 2011 45 mil pesos Y 90 mil pesos Ajá Este Ahí está Mirá Lo estamos viendo Lo estamos viendo Ahora en pantalla Ahí está Andrea Lucía del Carmen Payone 45 mil pesos Y Andrea Lucía del Carmen Payone 90 mil Ella cobra 15 mil pesos De sueldo Además cobra la pauta oficial Además es la dueña En teoría De las empresas De las empresas Ajá De las dos empresas El REAS 3 Una que es la que La que hace el transporte De camiones De camiones Y gasoil A todas las usinas Que en realidad Cuando hablan de 10 millones 10 millones era lo que Se facturaba En la época que estaba Codarín Pero resulta ser Que ahora Se hicieron En ese interil Cerca de 30 usinas más Es decir que Es probable Que ellos hayan duplicado La cantidad de viajes Porque hay más usinas Que las que había Porque como no se invirtió Se tuvieron que hacer Pequeñas usinas En todo el país Para poder abastecer Y todo este trabajo Es el que agarra Luis Hería El segundo testigo Que veíamos ¿Cómo es que se llama? Arbit 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 fue el que le hizo El que lo ayudó A hacer el partido Mines Ajá Y él se pelea Con Se pelea con De Lía Porque De Lía Así como En su momento En Moyano Se iban a abrir Del gobierno Para eso se crea El partido Mines Porque ellos estaban De alguna manera Discutiendo las políticas Del estado Del gobierno Y a último momento Aparece alguna cosa Que nosotros no conocemos Que hace que De Lía Lo deje a Moyano Y por supuesto Arbit se va Del partido Entonces que me dice La producción Que De Lía Acaba de tomar Radio Cooperativa Para hacer un descargo Desde su programa El programa se llama 7.0 No sé por qué se llama Así capaz El de la mañana Lo escuchan 7 personas Sí pero parece que Está hablando ahora No sé Tenemos acá Esta radio tan moderna Que hemos traído A ver si Ahí lo tengo De Lía ¿Verdad? En medio de Lía Más que un punto De encuentro 7.0 No te recitas La información Para arrancar el día Bueno Recién Jorge la rata Acaba de decir En su programa Golpismo para todos Que yo tengo Una empresa Transportadora de petróleo El combustible Me pertenece Porque soy negro Como el petróleo La rata ¿Cuál es el problema? La chanta ¿Acaso un negrito Como yo No puede tener petróleo? O los negritos Solo podemos ser playeros En una estación de servicio Vos me acusás La nata Porque formás parte De un plan Junto a el Mossad La CIA El FBI Las AFJP Y la FIFA Te odio la rata Odio tu nata super Tu zinc plomo Odio tu gasoil Yo no tengo nada Que ver con los combustibles La rata Te podés ir bien A la shell de tu madre Inicita espacio publicitario ¿Vos sabés qué? Me quedé pensando Con esto que decía de Liga Que lo del Mossad En este caso es cierto Porque estaba Levinas acá Que es terrible La gente el Mossad O sea que Esta fue una conversación judía Para joderte De Liga Ahora me encantó Lo de la creatividad De que ahora el testigo Lo plantaste Me parece encantador Es maravilloso Les mando un abrazo A vos y a Farinha A ambos Por estos días Me llegó Llegó a mi conocimiento Y tuve la visita De un amigo Mario Cogarín Un amigo que yo veía Hace tres años y medio Cuatro Me vino con una Historia Que tiene Un fuerte Contenido De denuncia Como es tan grave Esta denuncia Hemos pedido La asistencia De una escribana Pública Que está en este momento En la sala de grabación Mario ¿Qué tal? ¿Cómo está Levin? Buenos días Mario Contame La historia Que me contaste a mí Contásela A la sociedad argentina Que te está escuchando Ávidamente Cuando toda esta historia Empieza en el mes de enero Cuando yo vuelvo De las vacaciones Recibo Un llamado De un señor Gabriel Levina Que se identifica Como jefe De producción De Jorge Lanata Me dice Que quiere hablar Conmigo Con respecto A mi empresa De transporte De combustibles Y yo me quedé cortado Porque yo La empresa de combustibles La vendía Hace un tiempo atrás Pero digo A ver Si hubo algún problema Porque cuando se transporta De combustibles Hay cosas serias Y a ver Si por algún error Que cometí Tengo algún problema O que han cometido Tengo algún problema Me voy a verlo Y me termina diciendo Que la empresa Que yo tenía Yo era un destaferro Que pertenecía Al equipo De corrupción tuyo Que te enriquecía Que tenía que Darle datos Porque como yo Era una pieza central De ese Aparato De corrupción Ellos necesitaban Que yo le confirme Datos de cosas Que me repetían Que me decían Y después otra Que me hablaban De negocios Que tenías Acá, allá, arriba Y le digo Nadie publica Ni anda jactándose De los negocios Que tiene Uno hace negocios Yo no sé Qué es lo que ellos Se imaginaron Que era yo Yo le planteo Que yo sí O sea, te apretaron fuerte Siempre Todas las veces Que me vieron Me apretaron Para sacar mi información No sacan nada En limpio Nada que yo Para Ni siquiera Para montar Porque no puedo decir Lo que no sé Me vuelven a citar Al tiempo Otra vez La misma historia La misma novela Y ya Después deje De atenderles el teléfono Me mandaban mensajes Me hablaban Veían ¿Durante cuántos meses Te presionaron? Enero, febrero, marzo, abril Mayo, junio Y ahora que vino el remate ¿Cuántas veces te viste con Levinas? Tres El resto Telefónicamente Tuviste unos mensajitos Años pesados Sí Uno me dijo ¿Te conviene venir a hablar Con nosotros? ¿Te va a convenir a vos? Yo No ignoré No le digo a ella Porque ya sabía De qué se trataba Y La gota No me va el salvazo ¿Cuál fue? Ayer ¿Qué pasó? El día Quiero aclarar No lo dije antes Porque puede ser El momento contuno Hoy es 5 de julio Como verán En el televisor Son las 13 y 15 En el mediodía Del día 5 de julio O sea que ayer Fue 4 de julio Sí El día 3 Recibo Una llamada telefónica En donde me dicen Mirá ¿Te conviene venir a hablar Con nosotros? Porque ellos me venían Mandando Todos los días Tres, cuatro mensajes Tres, cuatro mensajes Me llamaban Y yo no les contestaba El teléfono Sí Los ignoraba completamente Pero y ayer Finalmente ¿Qué pasó? Me dicen Venía Venía a hablar con nosotros Porque esto le conviene A vos y a tu familia Yo cuando Se meten Mi familia son mis hijos Yo soy separado Hace 13 años Y cuando se meten Con mi familia Ya me pongo Un poco nervioso Y dije Bueno ¿Dónde querés que nos veamos? Y nos encontramos En un bar Y me siento Y me dice ¿Por qué fue el tema? De esto, de lo otro De aquello Porque hay que terminar con Hay que desmascarar A Luis de Lía Y él Agarro y le digo Mirá, yo no tengo nada que ver Mirá, yo te voy a hacer corto Te lo voy a hacer corto Tengo foto De tuya De tu hija De tu hijo Sé que tu hijo La empresa de tu hijo Trabajó Para la empresa Que se llama Change Transportando a combustible Vamos a armar una historia Que ellos dos Pertenecen al aparato De corrupción De Luis de Lía Y lo vamos a ensuciar Para toda la vida Mis hijos Son dos pibes jóvenes Veinticinco Y veintidós años Son universitarios Aclaremos que son fotos De pibes laburantes Sí, sí No es otra cosa Y contentos Porque habíamos comprado Un camión cero kilómetros Nos sacamos las fotos Ahí Y me dicen que Lo van a ensuciar Lo que yo decía Era que ellos Son universitarios Los dos Y ensuciarlos a ellos Es ensuciarlos Para toda la vida ¿No? Entonces acepté Participar Con la condición De que no se metan Con mis hijos Esto fue Los bactados Y quedamos Para hoy ¿A qué hora vas a grabar? Entre 14 y 30 y 15 horas O sea De hoy Día 5 de julio Estamos a una hora De que vayas a grabar ¿Y qué le vas a decir? Lo que ellos quieran Le voy a vender Todo el pescado podrido Que ellos quieran Le dijeron Que me van a dar un libreto En el que yo voy a contestar Específicamente Levinas Me va a preguntar Y yo le voy a contestar A él Según el libreto Que me da Esto es lo que van a hacer Y Le voy a vender Todo el pescado podrido Que pueda A la nata Porque con mis hijos No se mete nadie Y con la honra De la gente No hay que meterse ¿Tenés algo más Para decir, Mario? No, Luis Yo creo que esta es Toda la historia Después quizás Pero ahora Bueno También quiero decirle Que a la escribana Que está allí Detrás de cámaras Quedamos por cerrar el acta Que ahora Seguramente vamos a filmar Mario y yo Y queremos decirle A aquellos Que siempre creen Ciegamente En el trabajo De Jorge Lanata Que él Trabaja De esta manera Que acabamos de ver Me parece que Esta es una buena Ocasión Para arrancarle la careta De una vez Y para siempre He visto cosas A lo largo de mi carrera Muchas 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 Pero lo que está pasando Hace meses Es que ahora Los testigos Los apretan Y se desdicen Es realmente increíble Ahora No alcanza Del día Con que se desdiga Codarín Porque mostramos papeles Están las empresas Están los vínculos Con esta señora Que tiene una relación Muy íntima con usted Hay de todo Están los viajes a ira O sea Hay de todo Pero bueno Quiero que Levinas cuente Cómo llegó Codarín A esta historia Yo lo conozco A Codarín A través de Marcelo Arbit Que era quien armó El partido Miles Que es el partido Que había empezado A hacer de día Cuando iba a romper Con el gobierno nacional Sí Cuando decide no romper Por cuestiones que no conocemos Marcelo Arbit queda afuera Desarmado Inclusive Marcelo le hace Un juicio Una denuncia Porque usan la firma No sé si te acuerdas Que había salido Algo en los medios Y Arbit también ¿Nos habrá engañado también Arbit? ¿Habrá algo con un escribano Con Arbit? Bueno Arbit vino Con la información Nos contó Esta historia Que además yo confirmé Con los camioneros Con gente Del sindicato de camioneros Y demás Que eso existía Que esa empresa funcionaba ¿Por qué habla Codarín con vos? Codarín habla conmigo Porque lo lleva Arbit Yo no lo conocía Codarín No, no, no Pero ¿Por qué acepta salir en cámara? Él acepta salir en cámara Primero porque de entrada Él iba a salir en cámara Después desapareció el mapa No aparecía Y en determinado momento Lo busca Arbit Es más Nosotros íbamos a sacar esta nota Esto lo cuento Porque hace mucho Que estamos con esta nota Y íbamos a sacarla Sin Codarín Y para nosotros Fue una buena noticia Que Codarín quisiera salir a hablar Porque era como Era la frutilla Arriba del helado Ahora No era que no teníamos helado El helado Recontra está Yo Digamos Arbit intenta Varias veces No puede Él no lo atiende En un momento digo Hacé un último intento Y Me llama y dice Llámalo que te va a atender Esto fue El miércoles Entonces el miércoles Hablo con él Y quedamos en encontrarnos En el horario del programa De De programa de radio De radio ¿Te acordás que yo me levanto Y salgo Para verlo a él? Y nos encontramos en el bar de la esquina De Curredón y Mancilla Y él me dice que Empezamos a hablar Y yo le cuento Qué es lo que tengo Todo lo que tengo Y entre las cosas que tenía Tenía La historia de un camión Que hace un derrame Se derrama El combustible Y ese camión Era de Codarín De la empresa De Iván Codarín Y Mario Codarín Ya del hijo de Codarín Que era esa empresa De esos cuatro camiones Que él menciona Esa empresa existe No solamente existe Sino que derrama El combustible Y entonces Enarsa Lo intima A que arregle el problema Con la compañía Que fue a limpiar Porque ellos contratan Una compañía Que tiene que limpiar El derrame Entonces en esa empresa Estaba Iván Codarín Pero además Estaba una hija De Codarín En otra empresa También de transporte Que se llama Chenji Como empleada Digamos Todo eso Y Codarín te dice Yo hablo Pero no menciona Él me dice Sacá a mis hijos Y yo hablo Yo le mando Un mensaje de texto Que lo debo tener por ahí Bueno parece que después Lo aprieta Delia Y ahora se dice Lo que dijo Es encantador Es increíble Realmente es increíble Pero lo más importante Jorge Es que primero Enarsa sostiene Que tiene relaciones Con Chenji Y con la empresa De transporte de Satalaya La empresa de transporte de Satalaya Existe Y la dueña De esa empresa Antes fue Codarín Y ahora es La señora Payone La señora Payone Tiene una relación Como vos dijiste De muchos años Que lo cuenta él Pero además No solamente lo cuenta él Es muy íntima Y no nos vamos a meter En esa relación Porque no tiene sentido No sin embargo Codarín se metió Y nosotros no lo pasamos A eso Porque lo tenemos No lo pasamos Porque nos pareció Que no correspondía Que hace Delia En su privada Por lo mismo Nos preguntaban Que hacía Miriam Quiroga Con Néstor Tampoco nos importaba Pero eso está Simplemente no lo pusimos Él va mucho más allá De lo que nosotros pusimos Pero no nos interesó ponerlo Pero además de eso Digamos Esta mujer Efectivamente Es funcionaria De Tierra y Viviendas Es efectivamente Es la que cobraba Pauta publicitaria Y la empresa existe Y es la que transporta Para enarse Es decir Yo hago un pedido De información Utilizando el artículo Ese descrito de información Que hizo Néstor Kirchner Que el Estado Tiene la obligación De informar Cuando un ciudadano Le piden información Apelando a eso Se vio la placa de eso Se manda Ese pedido Y me dicen Si Transportadora Atalaya Es la que transporta Para las usinas Está todo ahí Necesitaría una bola de cristal Mañana Ves en América A lo largo de toda La programación Mirá Ya lo estoy viendo Real Ventura El noticiero ¿Qué otra cosa veo? Uy, Graña Mauro Viale Está Mauro Viale Acá también ¿No ves la bola de cristal? Diciendo que Elía Nos engañó Igual que Farinha